Y vámonos con más cumbia colombiana Para toda la gente que está sentadita Vengan a disfrutar con nosotros Nosotros vamos a la gran zona de la ley Y nos vamos con más cumbia colombiana ¿Dónde está toda la gente cumbia en vela? Eso, eso ¿Dónde está toda la gente cumbia? 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 ¡Ay, qué bonito, mi cuchicuche! ¡Ay, qué bonito! De su peluche ¡Ay, qué bonito, mi cuchicuche! 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 ¡Ay, qué bonito, mi cuchiciche! Son, 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 son